Muy buenas a todos, soy RBN, hoy os traigo las combinaciones que prometí que voy a traer de nuestras jóvenes promesas en la descripción tendréis el vídeo que subimos de nuestras jóvenes promesas que teníamos como iban y bueno, para Donnarumma había antes una combinación que solo hacía falta comprar un agente pero han metido a Savic, un portero del Torino, que es muy bueno, además sube muy bien el bola blanca pero ahora mismo para sacarlo 100% sería esta, Liga Italiana, sin comprar la del Milan, claro creación pase largo y trayectoria en picado, vamos a ver porque creación pase largo lo tendríamos por una media de unos 10k y trayectoria en picado creo que tendríamos por unos 29k gp, o sea en total redondeando pondremos 40k más Liga Italiana, para un porterazo, lo dicho, el que quiera ver cómo quedan todas estas promesas al nivel máximo que vaya al vídeo que está en la descripción, que ya lo mostramos ahí estas son las promesas que nosotros estamos subiendo bueno pues Fossumensa, que es muy polivalente, como ya sabéis, solo tendríamos que tener MCD de dos estrellitas y nos faltaría comprar lateral defensivo, que tirando a lo alto sería una media de 6k a lo alto, porque hay uno que se le fue la pinza, dijo yo lo quiero ya, y pongo 18k en la mesa bueno ahora vamos con Miquel Merino, otra de nuestras apuestas tanto Miquel como Fossum los usamos muy polivalente, no tienen sitio fijo en el equipo pero salvo estos dos, el resto son... es difícil que haya mejores promesas para subir pero estas dos, pues sí, hay mejor lateral derecho, hay mejor central pero hemos decidido subir estos que no es que Miquel sea central, no, es medio centro, pero es que ambos rinden muy bien de central y para Miquel simplemente tendríamos que comprar cabeceador hay una fórmula también que han puesto ahora desde el DLC que se puede sacar 50%, pero bueno, para comprar cabeceador de dos estrellitas pues sobre los 10k, una media de 10k, cabeceador de dos estrellas y tendríamos a Miquel Merino ahora vamos con Pamecano, nosotros tuvimos la suerte de que nos tocara en un... en el agente de Champions, lo único malo que nos tocó en nivel 1, pero bueno si veis que voy mezclando con de 4 estrellas y 2 y 3 lo hago para abaratar el precio, porque así como sí o sí vamos a tener que poner un ojeador de estos que nos van a ir dando gratis como en este caso menor de 24 años o también se puede con control de contacto físico, creo que era pues lo ponemos de 4 estrellas y entonces el agente del Leipzig nos saldría más barato porque tendríamos que comprar el de 2 estrellitas y el de 2 estrellas ronda los 16k, pues el de 2 está carillo, pero es que el Leipzig hay mucho... hay mucha joven promesa ahí vemos la comparación con el agente de 3 estrellas, sería... se nos iría ya a los 28k y nos quedaría por comprobar el precio de marcaje de 3 estrellas que rondaría los 17k, así que el precio total de un Pamecano sería unos 35k el siguiente en la lista sería Teo Hernández, que nosotros pues nos saldría el agente del clásico no recomiendo para nada pagar lo que valen los agentes para sacarlo a nivel 1 hay platas que saldría mucho más barato incluso oros que saldrían más barato si se quedarían más o menos igual pero bueno, para el que quiera, pues aquí está la combinación sería comprar el Real Madrid de 4 estrellas, que ya nos saldríamos a los 70k de media y meter la tela izquierda de 4 como digo, no recomiendo comprar para sacarlo pero es un jugadorazo, o sea, es de los mejores laterales de izquierdo que puedes subir el siguiente sería Keita este se puede sacar con los gratuitos, así que pongo precios gratis pues porque se puede simplemente con acumularlos si no, la combinación sería otros de Europa y Guinea que cuesta unos 40k, creo que es, o 30k pero bueno, eso si lo queréis tener ya, pues bueno 40k por Keita está bastante bien pero si no, pues mira, vais ahorrando vais guardando los gratuitos y ya podéis sacarlo gratis más adelante vamos con Odega tendríamos que tener Liga Holandesa Europa y comprar Marsellesa se puede con otras habilidades y cambiando algo pero bueno, yo recomiendo Marsellesa porque Sombrero, por ejemplo, es más caro Marsellesa tendremos por unos 10k y espuela o Sombrero creo que rondaría ya 15-20k Marcom lo podemos sacar con la gratuita sería 33%, sería con Liga Francesa Región Americana y Extremo Derecho tendremos que sacar un platita más y una bronce pero si queremos tenerlo directamente nos va a costar unos 10k junto con Control de Cuerpo y sería con Pase Cruzado que ronda los 10k Control de Cuerpo y Extremo Derecho y tendríamos a Marcom bueno, aquí por ejemplo es una de esas tendríamos que comprar Pase Cruzado de 2 estrellas porque estamos poniendo Control de Cuerpo de 4 y pongo Control de Cuerpo porque suele ser aún así más barato que comprar Extremo Derecho que si no pues lo ponéis todo de 3 estrellas y ya está, es lo mismo solo que os va a costar un poco más de GP vamos con Coyalipou o Coyalipum como lo llamamos nosotros necesitaríamos Liga Francesa de 1 estrella delante de lo centro de 1 estrella y sí o sí pasa el primer toque de 2 porque no se pueden comprar los jugadores de 1 por mucho que tengáis que buscar no hay tenemos que ponerlo, aunque sea una de las cosas o Liga Francesa o delantero centro hay que ponerlo de 1 si ponemos todo de 2 nos va a encontrar con un bronce y aquí veis que ronda los 13-15k GP sacar a Coyalipou que haría también Dembélé pero Dembélé no lo voy a enseñar porque era con Rabona pero claro, Rabona de 4 no sé el precio que está en la hora pero es Liga Española, Rabona y Velocidad pero bueno, es que igual te sale mejor si te sale alguna vez en alguna gente si no, si tienes a Lemar o a Keita Valdé esos 3 quedan a la par quedan muy iguales al máximo nivel así que cualquiera de esos 3 llevados a bastante nivel va a ser la bomba y nos quedaría el gran Mbappé la bestia Mbappé que el precio se habrá visto muy reducido no he mirado, se me ha olvidado mirar cómo sería sacarlo porque se puede sacar Diga Francesa delantero centro y Rabona pero es que antes Rabona rondaba los 170k ahora con el ojeador de 5 estrellas que dieron de ojeadores concretos lo sacó casi todo el mundo sacó a Mbappé porque era simplemente ese ojeador más Liga Francesa y delantero centro y lo sacabas así que ahora os puedo enseñar cómo lo sacamos nosotros que fue con el de Europa de 5 estrellas que regalaron delantero centro de 4 estrellas y nosotros compramos PSG de 3 estrellas que nos costó unos 60k ahora como veis el precio está bajando una esterilidad rondará los 30k, 40k y poco más que añadir quería añadir también en este vídeo pero para que no quede tan largo lo traeré en otro por posiciones traeré algunas otras opciones que incluso son iguales o mejores y más baratas así que nada espero que os haya ayudado os haya gustado dejadnos en los comentarios si no lo hiciste ya en el anterior vídeo que hicimos de las promesas a quienes estáis subiendo vosotros y el ojeador que han dado hoy pues no he llegado a mirar todavía así que ya miraré pero bueno solo con ese poca cosa habría que comprar dos más mínimo así que no hay gran cosa que sacar por ahora con eso nada lo dicho que pronto os traeré otro vídeo de combinaciones con otras promesas que no sean estas estas son exclusivamente las que estamos subiendo nosotros apoyad el vídeo con vuestro comentario con vuestro like con un RT en Twitter lo que sea esperamos que os haya gustado y hasta la próxima 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 y hasta la próxima